Me gustaría agradecer que Teresa Jiménez de Cerril aceptara la invitación que desde la Delegación de Cultura le hicimos para que nos acompañara una tarde aquí en agosto. También me gustaría agradecer la confianza que sobre mí ha depositado el señor alcalde, don Antonio Peña, para que yo lleve la Delegación de Cultura. Voy a cederle parte de mi tiempo de esta presentación a una persona que conoce personalmente a doña Teresa, una persona que la conoce y que gracias a ella hemos conseguido que hoy nos acompañe y que nos dé esta bonita conferencia. Le paso la palabra a Emilio Soto, que va a hacer una pequeña biografía y nos la va a presentar. Muchas gracias. Queridos amigos, buenas tardes a todos. Aprovechando estos momentos, quiero agradecer especialmente a la Delegada de Cultura y Primer Teniente de Alcalde, Davinia Valdés, su confianza puesta en mí y el otorgarme el permiso en su delegación para la colaboración en muchos de los actos de nuestra ciudad. Así como participar en la organización de los actos y fiestas que realiza esta delegación, las cuales han sido objeto de mi preocupación y atención prioritaria. Gracias, Davinia. Agradecer la asistencia también de doña Teresa Jiménez Becerril por querer estar hoy aquí con todos nosotros para hablarnos un poco de la actualidad política, todo ello bajo el título de esta conferencia, Libertad e Instrumento de la Política. Teresa es hermana de Alberto Jiménez Becerril, víctima de ETA. Alberto, su hermano, era concejal del Partido Popular en la ciudad de Sevilla, muy querido por todos los sevillanos, tanto que en su distrito le llamaban el alcalde de Triana. También Alberto, junto a toda su familia, era un enamorado de la costa y del pueblo de Chipiona. Teresa, también sevillana, pero estoy seguramente de acuerdo que tiene en su corazón un trocito que le pertenece a Chipiona. Teresa es presidenta honorífica de la Fundación Alberto Jiménez Becerril, colaboradora del ABC, escribiendo artículos de prensa nacional e internacional. Fue manager de Prada en Londres y ahora mismo desempeña el cargo de eurodiputada por el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Es una mujer trabajadora que defiende la libertad y los derechos de las víctimas del terrorismo. Teresa, agradecerte una vez más tu asistencia hoy aquí con nosotros. Sin más, comienza la conferencia. En primer lugar va a intervenir Mame Empe de Monte. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo para mí, la verdad es que es un placer, es un honor y es un orgullo estar aquí compartiendo la mesa con una mujer que es una compañera, que es todo un ejemplo para todos nosotros. cuando, por supuesto, ya es un honor estar aquí en Chipiona. Yo no conocía este salón y cuando hemos entrado y hemos visto el marco que tenemos, creo que realmente es francamente envidiable. La verdad es que estoy muy contenta también porque estoy rodeada de compañeros y amigos que, por supuesto, yo, Antonio, nuestro alcalde, creo que Chipiona, ya se lo he dicho, ya se le están pensando en notar el cambio, nada más que hay que entrar. Esto no es nada para el vuelco que estoy segura que le va a dar, pero estoy contenta porque, bueno, nos acompañan también compañeros de la Diputación y compañeros que trabajan con nosotros en Sevilla, está nuestra compañera en el Parlamento también, pero que es nuestra secretaria provincial, aunque esto es un acto, pero es bueno que todos lo sepáis, nuestra compañera Teresa Ruiz Sillero, está con nosotros también nuestro diputado nacional, que es Aurelio Romero, tenemos a diputado provincial como Alejandro, que fue alcalde de la línea, y después, pues Juanjo, que casi, casi ha sido el alcalde de Sanlúcar y que lo será mi amiga Ana Mestre, Ana, que además ahora está en Sevilla trabajando con Javier y que ha trabajado con nosotros como vicesecretaria de Organización en Cádiz, está con nosotros nuestro compañero Paco del Puerto, que trabaja en nuestros temas electorales, está mi compañera de Rota, Auxi, no quiero que se me escape nadie, mi amigo que al pobre lo está pasando fatal en diputación, José Antonio Liaño, en definitiva, yo estoy muy contenta de que hoy estemos acompañados de buenos amigos, pero sobre todo, y lo más importante, quiero dar las gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí en Chipiona, daros las gracias a todos vosotros y cada uno de los que estáis aquí, porque sin vosotros ni es posible que nuestro alcalde lleve adelante esta ciudad, ni es posible que nosotros, pues, podamos ejercer nuestro trabajo cada uno donde estamos. Y, por supuesto, las gracias a Teresa, que yo soy, ella lo sabe, que soy una gran admiradora suya. He coincidido con ella en varias ocasiones y la última fue en San Fernando, una visita que tuvimos con Mariano Rajoy y, por supuesto, está su madre y sus dos hijas, que siempre la suelen acompañar, ya nos conocemos de otros encuentros, lo cual es muy entrañable, porque al final las ciudades, los pueblos, las autonomías las hacemos entre todos y serán lo que entre todos queramos que sea. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? Ahora, ahora, sí. Pues, os estaba diciendo que las gracias a todos y cada uno de vosotros, porque al final nuestro pueblo, nuestra provincia y nuestra España será lo que todos y cada uno de nosotros queramos. Yo con Teresa hablaba, ella es la que tiene, vienen ustedes a escucharla, yo estoy más cerquita y tendré ocasión de venir, como de hecho he venido en otras ocasiones. Pero sí quiero dejar muy clarito que yo que trabajo en el Parlamento, que en el Parlamento andaluz es más cercano, porque en el Parlamento andaluz, pues, lo vemos en la televisión, vemos no tanto como nos gustaría verían los plenos y los debates, porque precisamente nos gustaría que el andaluz viera todo lo que se ve en aquella Cámara, porque... y después pudieran sacar sus propias conclusiones y no lo que a veces parcialmente se cuenta. Pero es verdad que el Parlamento es un foro de debate, de discusión y en definitiva es, pues, donde se hacen todas las leyes o no se hacen, que cambian muchas veces nuestras vidas. Yo particularmente, que estoy en dos comisiones, porque trabajamos en pleno, pero también trabajamos en comisiones para que se sea más operativo, estoy en la Comisión de Salud, pero estoy en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social. Y precisamente con Teresa, pues, he tenido ocasión de contactar en más de una ocasión y, además, es clave porque precisamente ella está en la Comisión de la Mujer y lleva cuestiones que tenemos en común. Y yo lo que quiero dejar constancia no es el trabajo que hacemos en el Parlamento, que creo que se conoce más, sino lo clave y lo importante que es que estemos coordinados los que estamos trabajando desde Andalucía, con los que trabajamos en Madrid y con los que están trabajando en Europa. Porque muchas veces, cuando hablamos del Parlamento Europeo, nos lo vemos tan lejos, nos queda tan distante, no es fácil visitarlo. Antes estaba hablando con un grupo de jóvenes que habían obtenido ocasión, o sea, en mayo de este año, de escaparse a Bruselas, habían estado con Teresa, le habían enseñado el Parlamento y, encima, pues, habían conocido cómo se movía aquello. Pero eso no está al alcance de todos. Todos no podemos ir allí. Y está tan lejos que muchas veces parece que lo que se hace allí no va con nosotros, que no tiene nada que ver. Y realmente tenemos que tener conciencia de cómo, una vez que somos, estamos totalmente integrados en Europa, que somos Europa, que lo que se cuece allí nos afecta a todos, que leyes que se promulgan allí, al final, automáticamente, entran a formar parte de nuestro ordenamiento. Es clave y fundamental contar con personas que realmente tengan muy claro lo que necesitamos desde el pueblo más pequeñito hasta a nivel nacional. Nuestros representantes son claves. Y yo hoy lo que quiero dejar aquí, muy clarito, es que gracias a una mujer como Teresa, que se deja la piel trabajando, ella, por supuesto, no puede ser de otra manera, por las circunstancias que ya se han comentado, ella está en la Comisión de Terrorismo, ella está luchando por la seguridad, luchando por la libertad, como nadie, y es todo un ejemplo. Pero os aseguro que con las mismas ganas y con las mismas fuerzas, es nuestra aliada y trabaja y lucha por los temas de igualdad y por los temas de la mujer. Para nosotras, para las que estamos aquí más cerquita, es clave poder trasladar en un momento dado esas decisiones que no dependen ya de Andalucía, tener una voz en Europa y esa voz nuestra es Teresa. Yo creo que la que hay que escuchar es a ella hoy, pero os aseguro que nos va a encantar, os va a saber a poco y que sepamos y reconozcamos yo en el Partido Popular, creo, por todas las que estamos aquí. Para nosotros es todo un referente, una mujer luchadora, una mujer peleona, una mujer que ha puesto una pica en Flandi y que pondrá las que haga falta. Con ella, con ella tenemos claro que estamos en buenas manos. Ella nos da ánimo para seguir luchando. Yo desde luego es mi modelo y creo que el de muchas compañeras, que lo conocemos también. Así que no puedo decir otra cosa que tiene la palabra Teresa Jiménez Becerril, una pedazo de mujer y sobre todo una gran luchadora por todos nosotros. Muchas gracias. 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 Quiero agradecerte, Antonio Peña, nuestro alcalde, vuestro alcalde, que hoy he venido a saber que en la sede del Partido Popular, que se va a abrir luego a continuación, el acto que tendremos luego, el alcalde le va a poner una placa a mi hermano Alberto Jiménez Pecerril. Y creo que ya era hora y es muy importante porque en todos estos años mi hermano no ha tenido nada aquí en Chipiona, lo tiene en San Lucas la Mayor, lo tiene en El Viso, lo tiene en Rota y Placa Víctima del Terrorismo, hay muchísimos sitios y no en Chipiona. Creo que mi hermano merece en Cádiz, en La Rotonda, en el puerto de Santa María. Creo que mi hermano merecería y por ello vamos a trabajar y me pongo a tu disposición que tuviera una calle o que tuviera algo en este que era su pueblo y era su casa. Antonio, yo creo que a ti te hubiera gustado mucho Alberto y te digo por qué, porque Alberto era un político de raza, que entendía la política como servicio a los demás. Para él, como él me dijo un día en el que yo le dije de pequeña, no Alberto, a mí la política no me interesa porque él era el político, no yo, me considero yo más prestada la política. Y cuando yo le dije, Alberto, a mí la política no me interesa, dijo, no digas tonterías, niña. ¿Cómo no te va a interesar? La política es la vida. Y ahora comprendo lo que él quería decir, la política es la vida. Alberto entendía así la política, que era comprometerse con unos ideales y querer trabajar para mejorar tu pueblo, tu ciudad, tu país, para mejorar, y por qué no, el mundo, todo. O sea, por eso estoy yo en Europa. Hace falta en política un poco de idealismo, hace falta fantasía, hace falta todo eso para transmitirle a la gente la cercanía, porque si no la gente se aleja de los políticos y dice que nosotros estamos en nuestro mundo, en nuestras cosas, en el dinero y en eso. Y esa no es la política. Yo conozco millones, bueno millones no, conozco muchos políticos como mi hermano, muchos chicos de nuevas generaciones, de todo, personas como los que estamos aquí, que se dedican a la política porque de verdad creen en lo que hacen y eso hay que transmitirlo. Entonces, es muy importante en la política saber escuchar a la gente. Eso es lo más importante, sea en Chipiona, que en Sevilla, que en Madrid o que en Bruselas. Y trasladar lo que ellos nos dicen al sitio donde nosotros estamos. Entonces, a mí a veces la gente me para por la calle y me dice, tú es que hablas o tú dices, porque yo soy periodista y escribo. Hoy, por ejemplo, hay un artículo en ABC en el que le pego fuerte a Rubalcaba, bien pegado por las declaraciones que hizo diciendo que ETA iba a ser la primera campaña sin ETA. Y yo digo, ¿cómo? La primera campaña sin ETA, si tenemos a ETA metida en los ayuntamientos y en las diputaciones de San Sebastián y del norte de España, este hombre o nos toma el pelo o no sabe. ETA no va a ser la primera campaña sin ETA. ETA siempre ha hecho política y ahora lo que la están haciendo es con la bendición de ellos y de los jueces afines. Por lo tanto, quien lo quiera leer, eso está bien en el periódico. A mí la gente, cuando habla conmigo por la calle, me dice, Tere, tú dices lo que yo quiero decir y no sé cómo decirlo. Bueno, pues yo creo que en realidad un poco los políticos tienen que ser también eso. Dependientemente, por supuesto, trabajar y no sólo hablar. Después, eso hay que materializarlo. Pero es muy importante que tú entiendas lo que ellos te quieren decir. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues es un ejemplo práctico. Ahora mismo en Bruselas hay muchas comisiones que luego os voy a explicar un poco cómo funciona el Parlamento. Y una de ellas es la comisión de peticiones. Ahí puede ir cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquiera que crea que han vulnerado los derechos fundamentales, sus derechos fundamentales. Bueno, pues ahí nosotros defendemos. Voy a dar unos ejemplos. El otro día fueron a hablar los empresarios de las Salinas de Cádiz y no les dieron un turno de palabra porque Europa es así, te dan un minuto, dos minutos para hablar. Entonces yo me enteré, fui y cogí la palabra, cogí todo lo que, porque con la ley de costas van a desaparecer las Salinas. Y eso es una cosa importantísima. Entonces nos pusimos a defenderlo, me puse a defenderlo. Eso es prestarle la voz. Sí, es prestarle la voz. Luego, por ejemplo, defendemos también, ahora hemos tenido los impagados de la construcción, que han ido muchísimo, vino el Quijote de Chiclana, que es ese señor que fue andando hasta Madrid y con 60 asociaciones que le hemos defendido allí para que han puesto y al final en Europa le han dado la razón que hay que pagarles a estas personas porque están cerrando sus empresas y porque la administración y todo no les pagan. Luego, pues muchísimos particulares de la ley de costas y de cosas muy importantes. Entonces, en esa comisión también no he defendido, pero está esa petición presentada y estamos pendientes. Estamos muy en contacto con una cosa que afecta mucho a Chiclana, aunque de momento parece que está parada. Eso lo sabréis ustedes mejor que yo. Yo ya no he tenido más noticias de ello, pero me entrevisté con ellos, que es la plataforma de cruces del mar, porque quieren llenar de cruces o querían todo lo que era toda la costa. Y entonces ha habido mucho movimiento y dijeron, Teresa, tú aquí en Europa tienes que ayudarnos con esta cosa y me he puesto a su disposición para lo que ellos quieran. Luego, yo creo que me he dado cuenta que existe... ¿Se oye? Porque me dicen que no se oye alguno. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Poco? ¿Se puede? Emilio. ¿No hay más voz? ¿No? Pues yo es que tengo poca voz. ¿Más? ¿Aquí? Es que no puedo casi... Bueno, intento. Que me he dado cuenta que existe un gran desconocimiento de lo que hacemos en Europa. Porque aquello... Hay quien dice, como Jauregui, el que ahora es ministro de la Presidencia, que es un cementerio de elefantes, o el ministro de la Presidencia de Zapatero. Y hay mucha gente que piensa que en Europa solo hay burócratas y que no se resuelve nada. Bueno, pues si queréis mi humilde opinión, allí se puede hacer mucho. Y se hace mucho. Pero no es fácil poner de acuerdo a 27 países. Y en consecuencia, Europa es muy lenta. Todo lo que se hace allí es muy lento. Y por eso, al final, el ciudadano lo percibe como ineficaz. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en los asuntos económicos. Llevamos todo este año haciendo muchas leyes para regular el mercado. Mercado financiero, el tema bancario, y se han aprobado muchísimas leyes. Pero todavía no están siendo aplicadas debidamente. Porque tienen que ponerse de acuerdo todos los países y eso lleva mucho tiempo. Yo os voy a dar una idea un poco... ¿Se oye? Sí. Os voy a dar una pequeña idea de cómo funciona Europa. No sé si es que hay... Es que... Si quieres lo ponemos aquí. Pero es que... ¿Pero es que...? ¿Pero es que...? ¿Pero es que...? ¿Pero es que...? Si no se oye aquí. ¿Sí? ¿Se oye ahora? Venga, venga. Este está bien. Este está bien. No. Decía que... Lo que pasa es que no puedo mirarte que está todo el tiempo con la boca aquí. En Europa hay tres órganos fundamentales, que son la Comisión, el Consejo y el Parlamento. La Comisión es como el Gobierno de Europa, en el que está, por ejemplo, el presidente Durado Barroso, el portugués, y tiene sus ministros que se llaman comisarios, que llevan diferentes comisiones. Y luego esas comisiones son alrededor de 20, pero por ejemplo os puedo citar algunas. Comisión de Economía, Comisión de Cultura, Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Comercio Exterior, Comercio Interior, Industria, Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Comisión de la Mujer, Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Exteriores. Y ellos se reúnen y esos son el Gobierno de Europa. Luego está el Consejo. ¿El Consejo qué son? Son los países. Por ejemplo, para que os entendáis, Sarkozy, Zapatero, Berlusconi, los gobiernos presidentes con sus ministros que se ocupan de los asuntos que propone la Comisión. Y luego está el Parlamento, que somos nosotros los diputados que elegís ustedes cada cinco años con los votos y que aprobamos las leyes. Ahora mismo el Parlamento es muy importante porque desde que se aprobó el Tratado de Lisboa tiene co-decisión con la Comisión. Quiere decir que la Comisión no puede aprobar nada si no es con la aprobación en plenaria del Parlamento. Por lo tanto, es muy importante ahora mismo nuestra función allí y la vuestra porque nosotros estamos allí por vosotros. Por lo tanto, explicando lo que yo creo que cada parlamentario suele tener una comisión y una suplencia. A mí me han debido ver cara de querer hacer muchas cosas o de trabajar porque me han dado tres comisiones y una suplencia. Estoy en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, Comisión de Igualdad y Derechos de la Mujer, Comisión de Derechos Humanos y Suplencia en Empleo. La Comisión, os puedo contar un poco de las cosas que hago yo en cada comisión. La Comisión de Libertades es una comisión muy política en el sentido que se trata en temas de mucha actualidad y que afectan casi todos los países. Por ejemplo, la inmigración, todos los temas de la frontera, la seguridad, la policía, Europol, toda la policía. Por ejemplo, en el tema de inmigración, lo que hemos tratado muchísimo este año ha sido tras la revuelta en los países árabes, la revolución, toda la inmigración que ha llegado a Italia, a la isla de Lampedusa. Luego, ahí ha pasado una cosa, que se ha descubierto que la política de inmigración europea está fallando. ¿Por qué? Pues porque no hay solidaridad. En el momento, los alemanes han dicho a los italianos, ustedes os arregláis como podáis, como nosotros nos arreglamos hace diez años. Por ejemplo, Italia ha dado permiso a los que venían de Túnez, a todos los inmigrantes y Sarkozy, Francia, ha dicho por aquí no pasan. Se ha asaltado el tratado de Schengen y ha dicho por aquí no pasan los que vengan inmigrantes. Por tanto, hay mucho que hacer, mucho que discutir y mucho que trabajar todavía en política europea, en política de inmigración. Porque, por ejemplo, si Zapatero cuando abrió las puertas y dio papeles para todos en España, luego hubo un gran problema para todos los demás países. Entonces, eso pone en peligro el tratado de Schengen, que quiere decir que nosotros todos podemos circular libremente por Europa sin necesidad de pararnos en cada frontera cada vez que lleguemos a un sitio. Y eso, increíblemente, aunque era un logro, que era uno de los mejores logros junto con el euro, que eran los logros que más podíamos apreciar nosotros, eso está en peligro el tratado de Schengen. Yo espero que no, pero es una cosa que estamos tratando y discutiendo diariamente con los comisarios en nuestra comisión. Luego, en otro aspecto muy importante de mi comisión, es el aspecto de seguridad. Y ahí se tratan temas, sobre todo, de terrorismo. Y en esos temas es muy importante hablar allí sobre el tema del terrorismo nuestro en España. ¿Por qué? Porque hay un enorme desconocimiento sobre el terrorismo. A mí, una de las causas que me hizo hacerme ir a Europa o decidir que quería ir a Europa fue que hace unos años, Jaime Mayor Oreja, entonces también, cabeza de lista de la delegación del Partido Popular, nos invitó unas cuantas víctimas del terrorismo a Estrasburgo. Yo todavía no me ocupaba de nada de política. Y entonces fui allí y vi cómo el gobierno socialista habían llevado, porque era esa época del proceso de paz, proceso de paz, que por fuerza tenían que meterlos en… teníamos que perdonar en la vida. Luego ellos atentaron y descubrimos que el proceso de paz era falso y que esta gente ni han entregado las armas, al menos que se sepa, aunque Rubalcaba dice que al parecer ya esto se ha acabado. Yo no lo sé si es que las armas se le habrán entregado a él en su casa. Que yo sepa, esta gente siguen con las armas y por tanto están… hasta el día de hoy ETA no ha terminado. ETA lo que pasa es que tiene el arma aquí y si no le gusta lo que le damos nos vuelve a matar. Bueno, pues allí en Estrasburgo yo vi cómo en Europa se escuchaba más y se tenía más, se estaba más cerca de los que iban de Batasuna que de nosotros las víctimas, por el gran desconocimiento que había sobre lo que era ETA. Entonces yo dije, ojalá yo tenga aquí no cinco minutos, sino cinco años para quitarle las caretas a esta gente, para que sepan lo que es ETA. ETA es eso, ETA es que asesina a un niño, a un muchacho de 36 años, a su mujer y deja a tres niños huérfanos que lo ha criado mi madre. Esa es ETA y eso se tienen que enterar en Bruselas y en todo sitio. Y es muy importante, yo cuando estoy allí, cada vez que tengo ocasión, cuento y digo lo que es. Como ahora, cuando ha salido San Sebastián, capital cultural europea. Yo el otro día en mi minuto de gloria que estuve en el Parlamento, me pidió Jaime Mayor y yo lo hice de muy buen gusto, que si podía hablar algo sobre San Sebastián y dije, por supuesto, ¿por qué? Pues porque ¿cómo pueden darle a San Sebastián la capitalidad? ¿Por qué lo han hecho? Además, ha primado un criterio que no estaba en la base, que era, y no ha salido Córdoba y no ha salido Zaragoza, que llevaban muy buena candidatura. ¿Por qué? Porque ellos han dicho, y nuestro gobierno políticamente, zapatero, han movido para que se lo den para apoyar el proceso de paz. Eso es indigno. Y eso es una cosa, como yo dije el otro día allí en el Parlamento, mientras yo, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgáis, Pablo Zalba, que son diputados europeos del País Vasco, cuando nosotros tengamos que ir a San Sebastián, escoltados por la policía, eso ahí no hay libertad. Y no hay cultura sin libertad. Por tanto, San Sebastián hoy día no puede ser capital de la cultura. Dentro de X años, de 10 años, de 5, cuando yo pueda ir a hablar libremente lo que quiera y no tenga que ir escoltada, entonces vuelvan ustedes a aplicar y entonces se le dará capitalidad. No hoy día. Y mucha gente me critica por eso. Yo creo que hay que desenmascarar a toda esta gente. Y no solo allí, sino también en España. Hay que desenmascarar a los de Bildu, que no se tendrían que sentar en ningún sillón, ni siquiera de su casa. Esa gente cómplice de esta, muchos de ellos tendrían que estar en la cárcel y no en los ayuntamientos como están. Y yo les digo otra cosa. Ahora tenemos un gran problema que tenemos que movilizarnos y pido la ayuda de todos vosotros. Ahora mismo, Ellos Bildu está solo en el País Vasco, pero hay otra formación que se llama SORTU, que es la que va a pedir estar en las generales. Y como la cosa sigue así, SORTU va para las generales. Y tú en el Parlamento Nacional tendrás a uno de estos sentado a tu lado y yo en el Parlamento Europeo tendré a uno de estos sentado a mi lado. Y eso lo tenemos absolutamente que evitar. Y cuando venga nuestro partido lo vamos a evitar no solo, sino que además vamos a sacar a esa gente de los ayuntamientos, porque a esa gente no hay que darle ni agua. Y eso lo tenemos que dejar muy claro aquí, que nosotros con esa gente no queremos nada, nada más que estén, donde tengan que estar, fuera de la sociedad. Es que no se oye ya tanto terrorismo. Pero me digas tontería, es que la policía y las cosas secretas no tienen megáfonos. Eso no son cosas, eso son cosas que se hacen por detrás, pero es muy importante. El otro día en la línea mismo han cogido a uno, que era de Al-Qaeda en el Magreb, que era precisamente un terrorista y lo han cogido aquí, en la línea. O sea, tenían una célula o uno que se ocupaba de captar a de esto. O sea, terrorismo es una cosa que no podemos en ningún momento bajar la guardia. Y, por desgracia, con todo lo que estamos viendo, puede haber otro tipo de terrorismo que ya desconocíamos, que era el terrorismo de tipo anticapitalista y tenemos que estar preparados para todo ese tipo de terrorismo. Para ello, yo en el Parlamento ahora me han dado en la Comisión de Libertades una ley que voy a empezar a trabajar ahora, que va a ser muy importante, que creo que va a ser lo más importante, que voy a hacer, que se llama la Ley de Víctimas. Y es una ley que trata de unificar a todas las víctimas en los 27 países europeos. Pero no hablo de víctimas del terrorismo. Ahora mismo en Europa no hay nada de legislación sobre víctimas. Lo poco que hay de legislación común es sobre agresores. O sea, si yo cometo el delito y me denuncian, entonces yo tengo derecho a traducción, yo tengo. Pero si a mí me roban en Bulgaria o a mí me violan en Londres, yo no tengo derecho a nada. Entonces he empezado a mover con la comisaria Reding eso. Vamos a hacer una cosa de mínimo para víctimas de todo tipo, víctimas de tráfico, niños, sobre todo los más vulnerables, víctimas de trata de blancas, víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de género, cualquier tipo de víctima. Luego, en otra de las comisiones que llevo, que es la Comisión de Mujer, ahí ya hemos aprobado un informe que es muy interesante, porque yo, la mayoría de las cosas que hago allí, se trata de la protección de los ciudadanos, de la seguridad de los ciudadanos. Entonces este informe se llama Orden Europea de Protección de Víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo en España tengo una orden de alejamiento de una persona, esto va a servir mucho a las mujeres, sobre todo, que sufren violencia de género. ¿Por qué? Porque si yo tengo una orden de alejamiento de otra persona y voy de viaje o huyendo de mi agresor a Italia o a Francia o a Alemania, yo no tengo necesidad de empezar, de hacer una causa, de denunciar de nuevo y empezar otro proceso. Yo llevo mi orden de alejamiento o directamente desde España se tramita esa orden y ese país donde yo llego me da protección. La protección que ellos crean, la que ellos dan a sus ciudadanos, pero por supuesto la protección en Alemania será similar o igual de buena que la que dan aquí. Entonces eso es muy importante porque la víctima no tiene que empezar otra vez con ese calvario en un país que no conoce, con una lengua que no conoce. Entonces le dan una protección de mínimo de no poderse acercar, de todo ese tipo de protección. Y esto se llama Orden Europea de Protección de Víctimas. La violencia está aprobada por el Parlamento, no lo aprobaba el Consejo, el Consejo quiere decir los países, los ministros. ¿Por qué? Pues porque Alemania tiene ley civil en ese sentido, nosotros tenemos ley penal, o sea la violencia de género en España es penal, delito. En Alemania es civil y es más rápido y ellos dicen no. Entonces ahí estamos trabajando, limándola para que se apruebe. Pero yo espero que en los próximos, en la presidencia polaca, que ahora tenemos presidencia polaca, se va a aprobar en los próximos seis meses. Luego, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, es una subcomisión de asuntos exteriores y lo que más tratamos son temas de asuntos exteriores. Por ejemplo, ahora todos los temas del mundo árabe, todo lo que está pasando, y también los países donde no se respetan los derechos humanos, son Corea, como en Rusia, como eso, denunciamos, todo. Un tipo de una comisión mucho más difícil de, por ejemplo, yo he estado en México, en Ciudad Juárez, llevando todos los temas y defendiendo a todas las mujeres que asesinan allí, en Juárez, y todo ese tipo de temas son temas que yo llevo por la Comisión mía de Derechos Humanos. Y, en fin, luego, hablando también de otros temas que puedan interesar, es muy interesante para la gente joven todo el tema de Erasmus, los programas Erasmus, que quieren decir el intercambio de chicos jóvenes universitarios que pueden irse a estudiar su último año de carrera a cualquier país europeo. Y eso, pues, es una de las cosas que se ha conseguido en Europa. Luego también nosotros, como parlamentarios, podemos acoger muchos grupos de chicos. Ya tuvimos un grupo de la provincia de Cádiz, que vinieron de San Fernando, del Puerto de Rota. No sé si vino alguno de Chipiona, pero te invito a organizar cualquier... cualquier grupo que tengamos, ¿no?, iniciativa. Luego hay otra iniciativa interesante para todos, sobre todo para las jóvenes, que se llama Iniciativa Ciudadana, que a partir de ahora, con más de 18 años, si se recoge antes, era solo la Comisión la que puede presentar un informe. Y de vez en cuando el Consejo, poco, normalmente en la Comisión. Pero a partir de ahora, podrán los ciudadanos, con un millón de firmas, si tienen más de 18 años, presentar un informe, presentar una iniciativa a la Comisión, y la tiene que hacer. Eso es un gran logro para nosotros, porque podemos decir, queremos que se legisle sobre esto, o queremos legislación sobre esto. Luego, yo a los jóvenes les diría, pensando en Europa, a los que estáis aquí, que a mí lo que más me ha servido para trabajar allí, y lo que es muy importante, es que estudiéis idiomas, es fundamental, porque el trabajo allí, aunque hay traducción simultánea en 20 y tantas lenguas, pero la mayoría del trabajo es un trabajo de consenso, y eso se hace solo en privado y a nivel no hay traducción. Entonces yo creo que hoy día que vivimos en un mundo global donde no hay trabajo, es inevitable que ustedes os vayáis, y a muchos de vosotros os tendréis que ir, pero no con pena, como diciendo estoy migrando, no. Yo vivo entre Italia, Bruselas, Madrid, Sevilla, continuamente, toda mi semana, vivo en varios países al mismo tiempo, y ese es mi trabajo, que es incómodo, evidentemente, vivir en un avión y estar todo el día y no ver a tus hijos, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo si queremos defender aquello en lo que creemos, no tenemos más remedio que sacrificarnos y hacerlo. A mí nadie me ha puesto un puñal, yo lo he elegido, y estoy bien contenta, pero también vosotros tenéis que prepararos para el día de mañana poder hacer esas cosas y no solo quejarnos y pensar que va a venir y que queremos trabajar al lado de nuestra casa o en la administración o lo que siempre hemos hecho. No puede ser papá Estado o los ayuntamientos, lo que sea, que den trabajo a todo el mundo, porque por desgracia, yo he estado en Pueblo, haciendo campaña en Sevilla, donde eran pueblos de 3.000 personas, en los que 300 o 500 personas trabajaban en el ayuntamiento. Es increíble. Así es lo que pasa. ¿Qué pasaba? Que cuando entraba yo a dar un meeting, en la puerta había uno escribiendo quién entraba, quién entraba, para luego decirlo, y ese seguramente pues su mujer ya no iba más a limpiar el ayuntamiento, el otro no sé qué. ¿Por qué? Porque era una manera de comprar y tener que comprar las fotos. Bueno, eso se tiene que empezar a acabar y se va a acabar con nuestra ayuda y con alcaldes como Antonio y como muchos de los que ya hemos puesto en Andalucía y por toda España. Y con Mariano Rajoy, que va a venir a gobernar, y Javier en Andalucía. Yo quería también contar, por ejemplo, alguna otra de las comisiones que son muy interesantes para aquí, como es la Comisión de Agricultura. Yo no me ocupo de agricultura, pero por supuesto, siendo andaluza, recibo muchísimo a Zaha y todas las asociaciones agrícolas. Y estoy siempre, y creo que es una cosa muy importante, que es un acuerdo que nuestro partido, y yo personalmente estoy en contra, que es el acuerdo con Marruecos. Es un acuerdo de productos agrícolas con Marruecos que se va a aprobar, porque por supuesto Francia y Alemania están a favor, porque a ellos no les repercute como a nosotros. Pero yo creo que eso para nosotros es muy negativo para Andalucía, porque a los productos agrícolas de allí no se les piden los mismos requisitos que se nos pide a nosotros. A la hora de que ellos trabajen, sus trabajadores no tienen las mismas seguridades sociales, las mismas cosas que nosotros, no tienen las mismas a la hora de fumigar, de todas estas cosas, tienen muchas más. Y eso se traduce en un precio diferente y no podemos competir. Y como ese acuerdo se apruebe, va a ser muy negativo para nosotros. Y allí estamos también defendiendo nuestros productos, como los defendía Loyola de Palacio, cuando era del PP, que era una de las que más alto llevó la agricultura, también con Aria Cañete, con Miguel, que todos conocéis por aquí, por la provincia de Cádiz. Bueno, yo os quería contar también algo sobre Andalucía. Yo creo que Andalucía, sobre los fondos de cohesión, los fondos que se reciben en Andalucía, ese es un tema que Andalucía ha recibido muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque cuando entramos a España, a la Comunidad Europea, hace 25 años, Andalucía era de los países pobres y era Andalucía de las regiones más pobres y de las que más han ayudado. ¿Qué pasa? Que ese dinero no se ha traducido en nuestra región, en esa California del Sur que nos proclamaban. Yo no sé dónde está esa California del Sur. Yo no la veo, no veo las carreteras, no veo todas esas cosas. Aquí cuando tenemos que venir de un pueblo a otro, de un sitio a otro, ojalá tuviéramos todas esas avenidas y todas esas carreteras para vuestro turismo y para todo, y no lo tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que ahora no van a llegar tantos dineros. ¿Por qué? Porque empezarán a ir a Rumanía, a Bulgaria, a todos estos países, ahora va a entrar Croacia, estos países que se están uniendo y que tienen mucha más necesidad y no han recibido el dinero que hemos recibido nosotros. Por tanto, también vamos a tener problemas con eso y desde luego, no es que uno esté diciendo que uno viene a meterse, yo no me vengo a meter con nadie, pero simplemente hay que reconocer que si no se ha hecho bien y dónde han ido a parar tantísimo dinero como ha llegado aquí, pues eso es muy importante saberlo. ¿Dónde están? Están en seguir ayudando a que la gente le siguiera votando, pues ahora no llegarán, no lo sé cómo nos la vamos a apañar, pero nos apañaremos diciéndole a la gente la verdad que no nos van a dar nada gratis y que vamos a tener que trabajar todos mucho en el ayuntamiento y todo, y no podemos tampoco mirar a Europa pensando que Europa va a resolver todos nuestros problemas porque no lo va a hacer. Pero bueno, en fin, yo creo que os he dado unas nociones un poco de lo que se hace allí en Europa, ¿no? Y de lo que puede hacer una representante del pueblo, de vosotros, de Chipiona, de Sevilla y de España, ¿no? Y sobre todo, soy muy europea. Yo lo que os quería decir es que yo creo que necesitamos más Europa y más unión entre los 27 países y será sólo así como podremos afrontar esta caída de la economía tan enorme que tenemos y poder equipararnos a países que están creciendo como China, India o incluso Brasil. Pero yo creo que Europa no va a sobrevivir sólo de economía. Europa tiene que sobrevivir con unos valores que son la base de Europa y como son los mismos valores que son la base de España, que son nuestros valores de las raíces cristianas, valores de libertad, valores de solidaridad, de justicia social y de democracia. Y no tenemos que tener vergüenza en defender esos valores, tenemos que hacerlo con la cabeza alta, como es lo que estamos viendo ahora mismo que están haciendo todos nuestros jóvenes en Madrid que nos están dando un gran ejemplo. Todos esos jóvenes, esos son jóvenes que están defendiendo esos valores los que creemos de la fe cristiana y esos son jóvenes que están divirtiéndose, están a gusto allí, son jóvenes que ríen, que estudian, que trabajan y que rezan y lo digo con bien orgullosa, que rezan y no se avergüenzan de hacerlo. Esos son jóvenes que nada tienen que ver con los de Londres, que parten los cristales y que son muchas veces lo que creemos que son la juventud y tampoco son con esos indignados que están en la puerta del sol y se indignan sólo siempre para una parte y que están intentando provocarlo. Termino ya para no aburrirnos diciendo que esta conferencia se titulaba La libertad como elemento de la política. Si de verdad la libertad puede ser un factor importante en la política y si creéis que se puede hacer política defendiendo la libertad. Bueno, yo creo que es lo que hago allí, creo que es lo que hago en Europa, creo que es lo que estoy haciendo aquí, creo que es lo que hago en la calle. Yo no hago campaña de ningún tipo, mi campaña la hago diariamente en el bar, en el taxi, en la playa, en donde sea. Esa es la campaña, la campaña la tenéis que hacer vosotros hablando, creando opinión y haciéndola todos vosotros. Si no tenemos dinero esa es la mejor campaña, la que ya hemos empezado y la que estamos haciendo y salgamos de aquí a hablar con muchos otros y seréis vosotros los que juzguéis si de verdad la libertad es un instrumento de hacer política. El ejemplo que yo tengo de político es el de mi hermano que era una persona que cuando murió no tenía una peseta, tenía un coche abollado con un muñequito detrás y no tenía nada, era una persona que escuchaba a su vecino y era un político cercano y esa es la política en la que yo creo, la que yo hago y la que creo que hacemos todos nosotros desde nuestro partido y desde luego me gustaría ponerme a vuestra disposición para lo que queráis en Europa que me llaméis cualquier tema si no es de mis comisiones yo os pongo en contacto o me preocupo de poderos contestar todos los problemas porque eso es lo que estamos haciendo allí. Somos la voz vuestra y que no se os olvide y cualquier pregunta que queráis hacerme estoy disponible. muchas gracias. Aplausos Y voy a dar un muchito al Moscatel porque creo que me lo he merecido y voy a vendar por Chipiona aplausos Aplausos Gracias. Aplausos 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 Aplausos